La Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana ha iniciado un proyecto de tecnificación con el seleccionador nacional de la absoluta femenina, Salvador Indurain. El proyecto liderado por el técnico Chema Serbert tiene por objetivos mejorar el nivel técnico de los jugadores de hockey de la Comunidad Valenciana en las diferentes etapas formativas y para incorporar nuevas tecnologías. Es un proyecto para toda la temporada que favorecerá la formación de monitores y jugadores intentando dar un aire nuevo, motivador e ilusionante.